Yo inventé el abrazo, el beso, la caricia, el placer de compartir en sana confraternidad. Me complazco en ver mis hijos moverse libres cual la brisa, andar sin prisa y sin temor, gozar de libertad. Yo no inventé el virus que a tantos esclaviza, que les roba la dicha de compartir y reír. Quiero que cual las hables el hombre cante y viva, para esto los he creado y este será su fin. Unos me acusan de crearlo, otros de permitirlo. Quienes me conocen a fondo no necesitan mi respuesta. Y si a seres humanos como yo con libre albedrío, aunque el precio de esa libertad fue cargar su cruz a cuesta. Es verdad, que busco atraer a mi seno, a todos mis hijos, incluso al que me niega y me odia sin razón. Mas no es el temor mi recurso, ni la herramienta el castigo, sino la bondad que brota a raudales de mi corazón. En mi palabra les dejo, mi ejemplo en mis principios, los que seres morales convencidos de su justicia, acatarán voluntarios por el bien de ellos mismos, para su felicidad eterna y su presente dicha. Si no hacen caso a mis consejos, los de un padre, un amigo, no los obligaré a seguirlos, ni evitaré sus consecuencias, a las que inevitablemente les conducirá el egoísmo, laboratorio satánico de esclavitud, guerra y pandemias. Más, mis brazos no están atados, como parecen sugerirlo. Me muevo entre las tormentas, trayendo paz y consuelo, y estoy ahí, a su lado, hasta el último suspiro, y aquel que extiende su mano y clama a mí en su ruego. Y te aseguro que ese no será su fin, como tampoco el mío lo fue cuando exclamé, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como del sepulcro me levanté, también resucitarán conmigo, si en mí mantienen su esperanza, su fin no será el coronavirus. Gracias. 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 Gracias.